La costumbre de su pueblo, la comunidad campesina sacancerla de rancas, Simón Bolívar presente, ingresando con su característica de ranza. Como dice mamita, a ver, guay, guay. Así, así mamita, dale, dale. Buena, tu me robas, Chiara. Bruguesito. Vamos a regalarte otro pellejo negro. Ahí están saliendo nuestro señor alcalde. ¿Lo hacen bailar al alcalde? A ver, lo están haciendo bailar a nuestro señor alcalde. Las damas de rancas, lo están haciendo bailar a nuestro señor alcalde. Le sacan a bailar, dicen, ruden que bailar. Tú eres nuestro paisano. Tú eres de ranca, rudicito, te queremos bailar, papá, le dicen. Ahí está la mamita bailando. Nuestra economista es rudica y peor alcalde de la provincia de Pasco. ¿Dónde está don Felipe, llany y guay? Doctor Felipe se fue. Si el juez le está mojando mucho, es el mejor de hoy. Atención a los colegas periodistas en encontrarse en la moderna. Ahí en la reunión, concentración de los colegas periodistas. Comunicación vecina. Salvatore de ranca. Dejamos a Rey Momo. La música ahí nomás. La música ahí nomás. La música ahí nomás. ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Falaiezan a rendir la mochila, ¡viva Banda que no hay que a kannar! ¡Falaiezan a rendir la mochila, ¡Falaiezan a rendir la mochila, ¡Viva Banda que no hay que a canchar! ¡Viva Banda que no hay que a canchar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!